Y siguiendo con temas educativos, el Senado introducirá una nueva materia en el PEMSUM escolar a partir del grado quinto. Se trata de la Cátedra de Prevención del Consumo de Alcohol y Sustancias Ilícitas. Según datos de UNICEF, el 35% de los jóvenes en Colombia entre los 13 y 15 años han consumido alcohol, el 24% asegura haber fumado y el 17% consumió alguna sustancia psicoactiva. Ante esta alarmante cifra de consumo de la población infantil y adolescente, el Senado de la República promueve de manera obligatoria la Cátedra de Prevención contra el Alcoholismo, la Drogadicción y el Tabaquismo en los estudiantes de quinto y primaria al décimo grado. Debemos prevenir que esto pase, debemos darle información al estudiante y eso debe ser en las clases, porque hoy no pasa nada, hoy es algo que está sucediendo masivamente en muchas partes del país y no hay información para que el estudiante sepa cuáles son los riesgos que está corriendo si definitivamente se mete por ese camino del tabachismo, del alcoholismo o de la drogadicción. Uno de los principales riesgos que se desprende del consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas en niños y adolescentes entre los 13 y 16 años es la adicción, por lo que el Congreso busca frenar esta práctica con un proyecto de ley que prevenga el consumo y castigue a las bandas delincuenciales de microtráfico que alimentan estas adicciones.